Esto es Teleopinada, un resumen de las noticias raras de la última semana con opiniones que se hacen poli-poli. Influencer China se nos va por hacer vidas comiendo. Aimee P3, cuídate, que puede que la siguiente seas tú, mi pricha mayor. No, perdóname, pero Aimee P3 ya bajó bastantes kilos, ¿eh? De hecho, sí ha bajado, pero es por el chiste nomás. Pero no, los bajó a las putas rodillas, pinche panzota, qué pedo, güey. A la panza noche. No, digas esa palabra. Nocha. Pansacuquita. Panocha. Pansacuca, mejor no sé. Panocha. ¡No! ¡Cállate! Panocha. Nos van a bañar el video. No creo. Sí, está bien fea esa palabra. Panocha. YouTube no le excita, no le gusta. Esta nota fue dada por Ian Montes de Oca en WhatsApp. Es el niño héroe. Ah, qué pedo. Él defendió el castillo de Chapultepec. Oh, my God. Su abuelo. En el mundo de las redes sociales, donde los likes son la moneda de cambio y la atención es el premio gordo, algunos influencers están dispuestos a llegar a extremos peligrosos. Esta vez la moda del mukbang ha cobrado una víctima, Pang Xiaotin, una influencer china de 24... Ay, déjame, hijo de su puta madre. Cállate el pinche perrocico, cabrón. Estoy leyendo, verga. Estoy haciendo el mukbang. No te puedes callar el perrocico. Estoy haciendo representación de lo que eran los mismos. No, cállate a la verga. Voy a morder siete hielos. Hijo puto pende... ¡Ah, dale! Deja de estar haciendo cómodas de groserías. ¿Quién eres? Y el pato. Exacto. Otra vez de nuez. Bueno, Pang Xiaoting, una influencer china de 24 años, falleció mientras transmitía en vivo una versión extrema de este reto. Me sorprende, fíjate, que ni Cocado Bocado no haya sido el primero en irse. Estaba a punto, ¿eh? Sí, sí, sí. Se estaba paleteando de repente, pero empezó a bajar de peso también. Ya... Sí, ahorita ya está más delgado. ¿Sí lo viste? No, no lo he visto. Está bien flaco el vato. Ahora parece cricoso. Y de hecho, dicen que... No, 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 no. Es que no te vayas a confundir porque hay videos que están sacando de cuando él era vegano. No, yo lo vi, espérate. Yo, yo sé que sí. Yo, mira, a mí, yo me voy a andar defendiendo cabrones de gratis. Oh, pinche contra un cabrón. Espérate. ¿Qué estás haciendo, güey? Me le estás moviendo la nota. Ya sé. Si Cocado Bocado, oye, 2004, a ver. Falleció en un... Falleció. Falleció de una sobredosis de grasa. No, él así adelgazó. Mira. A ver. Según. Voy a ir a tu confu. Mira, si la pongo en la pantalla porque sí es leche. Eso es cuando él era vegano. Eso es cuando él era vegano. Y luego luego se nota... No, a Dios, a Dios le gusta mucho la vega porque tenía a su novio. ¿Ya no le gusta la vega? Ya no le gusta la vega. No, síguele. Ah, bueno. Mira, mira, este es Nicocado Bocado. Y ahora sí se hizo. Sí. A ver, déjales, pongo la foto de cómo cambió Nicocado Bocado en lo que la May sigue hablando. El mukbang, originario de Corea del Sur, comenzó como una forma inocente de compartir una comida virtual con la audiencia. Sin embargo, como suele suceder en internet, la tendencia se deformó hasta convertirse en un espectáculo grotesco y sobrealimentación. Punk Shouting, conocida por sus maratones de comida de 10 horas, llevó este concepto al límite fatal. Les voy a ser sincera, Genchi. Yo, cuando comía sola, me ponía a ver un mukbang para no sentirme triste. De que estaba comiendo sola. Mi favorita era Sass ASMR porque ella sí comía con moderación. De que ella llegaba a los buffets y el capitán de meseros. ¡Demonios! Le decía al cocinero, oye, ¿recuerdas ese día? Llegó. Guarden todo. Lo vamos a hundir con el barco. Señores, fue un gusto atender este restaurante con ustedes. Ah, es como el mató que le dicen de... Por parte de la casa se les invita a retirarse del buffet. Sí, no, no. De hecho, 10 horas a la verga. O sea, llega al Kentucky y pide 3 horas de pollo. No lo piden cantidad. Mirad, los piden tiempo. ¿Me das, por favor, 3 horas de pollo para llevar? Hola, a ver. Guacha, mira, ese era Nicocado. Antes ya lo comprobé. Para que luego no digan que en la opinada damos información falsa. Guacha, guacha, espérate, espérate. Ahí ya lo acabo de comprobar. A ver. En un blog de Medium. Ahí estará. Ese era Nicocado, abocado antes. Bueno, no antes, o sea. Bueno, sí, antes cuando se empezó a poner muy hardcore de su contenido. Y a día de hoy, este es. Sí cambió bastante. Sí, la verdad es que mejoró, mejoró. Yo lo veo bien diferente. Sí, la verdad, sí se le ve un gran cambio. Se ve bastante lo que hace el ejercicio y la dieta, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho. Al Max Lucky. Hasta se bronceó tantito. Claro, un poquillo porque para... Un poquito, o sea, no mucho, todavía se ve rojito. Mejoró, la verdad, dice Ragnar. Mejoró. Se se ladrean. No, yo no estoy tan rico. No, hombre, no. Si yo fuera ese, la madre, no teníamos tiempo de hacer nada en todo el día. Habla de mejora. No se ve tan claro. Dicen, no, vea que no, pero sí es. Soy fan de ese gran cambio. Dicen, ¿cuánta vitamina D? Esa morra llegaba como Godzilla y le lanzaron un hot dog como misiles. Le aventaban tacos. Hablando de tacos. Entonces, fíjate, ella era una joven camarera que ya había sido hospitalizada por hemorragias estomacales debido a sus excesos. Encontró su fin durante una transmisión en vivo. ¿Se murió en vivo? Se murió en bici, sí. Eso es, morirse en la raya. Yo ojalá un día así de... ¡Hombre! Y muero ahí. De un balazo. No, me zurro de mi país. Se me sale todo. Por la zona. Ándale, por la presión de gritar y ahí me muero. No manches, pobrecita. Fíjate, y se murió por un simple trozo de pastel de chocolate. Se convirtió en su última ingesta, dejando a sus seguidores como testigos impotentes de su fallecimiento. Pero se vio cómo se colapsó en vivo. Sí, manche. ¿Hay video? Está... No, bueno, yo no lo encontré... Bueno, sinceramente, no lo busqué y no lo quiero ver. Sí debe de haber, pero no lo quiero ver. A ver, gente, ahorita les voy a poner el video de cómo fallece en vivo y lo que May sigue hablando. No, mames. Padre, ya van varias personas que se van por estas pindijadas. Esto ya, de neta, sí es elección natural. Esto ya es por obra del señor. Es que también... Ay, no. Es que sí es una... Luego dicen, no, el... La gula... Murió exactamente por la gula. El sobrepeso no es peligroso. Hay gente con sobrepeso saludable. Body positive. Ajá, body positive. O sea, está bien aceptarse tal como uno es, pero estando sano, ¿sabes? Si te aceptas, si te quieres. Si te aceptas, si te quieres, tienes que cuidarlo, ¿no? Tienes que cuidar tu cuerpo. Y eso también es amarse. Cuidar el cuerpo que tienes, porque, pues, no mames, es el único que vas a tener. Ay, cabrón. No, y fíjate, la autopsia reveló un estómago deformado, lleno de alimentos sin digerir. Es que comía tanto que ya... Tenía diez horas, o sea, es que, imagínate, diez horas de comer y comer y comer. Eso era todo su stream. Eso era todo su... Su peón. Su live stream, o sea, no hacía nada más que estar comiendo, o sea... Mínimo dirías, ah, bueno, es un stream de ella en su día a día, ¿no? O sea... Ajá. Como de esos vatos que están de que, ah, pues, live stream estando en Japón. Como el speed, ¿no? Que se va a... Ah, me voy a coger una palisina. Bueno, dicen. Dicen. Ah, no, tú eras de chinita. Es que, ¿sí viste? Que le pide el teléfono a una morra en Surcorea, un pedacista, una morra coreana. Y le digo, oh, tú sos chabular. Pero no, no era coreana, era china. Bueno, no sé. Pero estaba en Corea. Pero le pidió el número y como que dijo, oh, ya. No, le pidió su Instagram, güey. Su Instagram. Y luego ya se empezaron como a hablar y ya se siguieron de vuelta y pues ya. Esa morra ya tenía medio chila dentro cuando cortó el stream. Fácil. Yo creo que sí. Bueno, es que lo último que sé del speed es que hubo un stream donde invitó una morra que es una tiktoker y estaban como quedando ahí. A ver, eres speed, eres famoso. Tienes dinero. Y la morra estaba bien guapa, la neta. O sea, sí estaba guapilla. Pero no es de la que según lo dejó porque el vato le pidió, le dijo como que no le iba a comprar algo bien caro a la morra. No, no, esa no es. Ah, porque esa también era una gold digger y el que... No, 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 esa no es. Es que la morra, o sea, sí se seguían hablando después de todo ese show. Y según de que no era ningún guión y que no era contratada ni nada. Pero ahora el chile, no, lo voy a dejar en duda. Y haz de cuenta que el vato, la morra que le hace el cabello, estaba en su stream, ¿no? Ajá. Y solo le llamaba a la morra hasta que se llama Amy, solo en stream y ya. Y ella sí hizo un video diciendo, pues es que, ¿qué pedo? O sea, yo te hablo fuera de stream y tú solo me contestas en stream, ¿qué pedo? Ah, pues nomás, espera, es lo que te digo, no les creas nada, hombre. Ajá. La morra bien ilusionada, pero para mí, eso es speed, o sea, no es como se llama... Nah, mira, el chile, la morra, es que sí, creo que sí estaban quedando un pedo así. Pero bueno, eso ya es otro rollo, yo estaba hablando otra cosa. Speed ahorita tiene 18, es famoso y tiene dinero. Se va a coger a todo el mundo que pueda, o sea, qué bueno que a mí no me tocó esa fama porque yo si me hubiera muerto una sobriosis de Melox, fácil. O sea, de que todo, todo lo que sea. De semen. Bueno, la autopsia, a eso ya lo leí, pero pues como nos vemos a la verga, lo voy a volver a releer para facilitar la edición de Armando. La autopsia reveló un estómago deformado lleno de alimentos sin digerir. Parece que Pan Shouting literalmente se comió su propio final en busca de la fama digital. Uno se pregunta si el sabor de la notoriedad en línea vale realmente el precio de la vida. Pero bueno, genche, un gordo menos, ya nomás falta el Adrián. ¡Golchete la verga! Yo no como tanto. Un gordito menos. Yo lo más que he comido en esta semana fueron... Un cachete menos. Dos platos de Sevilla. Una Diana menos. ¡Horá! ¡Eh, profe, profe! Lo más que he comido esta semana fueron dos platos de Choco Crispy seguidos. Ya cállate. Un Aldo menos. No, el Aldo ya está. El Aldo está mamado, está gordo y mamado. Gordo, mamado, gordo. Gordo, mamado, gordo. Todavía sigue fase de definición. ¡Ah, espídme la pelda! ¡No mames, apenas estoy cenando! Pues aguas, güey, no te la comas de más. Es que te digo, comérsela te matan. La tipa fue al hospital, la revivieron y luego comía casi aceite caliente. ¡Ah, es que... ¿a poco sí? No, 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 no me sorprendería que de repente te acaban de salvar porque no podías comer y vas y de repente te zampas otra orden de pozole, güey, no sé, algo así. Si me explico, o sea, ese tipo, ella estaba destinada a que se la cargaran a la verga, fue como la primer víctima de la gula, ¿no? Y luego, técnicamente, ¿no? Porque ella, pues no te... O sea, ya tienes... En media hora, en 15 minutos que estés comiendo ya se te quitó el hambre. Ella estaba 10 horas, o sea, era gula, 100%. Sí, sí, sí. Por eso Dios decía a los ojos... No es cierto. Eso no, hijo de... Por eso Dios decía a los viscos... Ahora... Nunca le des un micrófono. Yo con hambre, vale verga... No, pues, o sea, come, nomás no comas como esa morra 10 horas de pollo, güey. O sea, a la verde se murió por no comer y ya no puede ser feliz. Se murió por comer y ya no se puede ser feliz. No, o sea, es que comer una comida normal, pues, está bien. No, o sea, si te da hambre, comes, lo normal. Una porción dependiendo tu tamaño, tu cuerpo. Pero es que esta morra se pasó de verga. Esta morra se pasó de verga, 10 horas seguías tragando. ¿Cómo no? Mike con dos garbanzos, ya sé, ¿no? Sí. Porque, y de hecho ya... No, aparte soy pollito. Es gula, es gula, dos garbanzos para allá. Es un garbanzo y medio. Pero, ¿cómo se llama? Rex, 10 horas no sé si es ser feliz. Dicho Rex, no. Déjame, yo sabré, yo sabré lo que es ser feliz. Algo iba a decir del Mugman. Ah, por ejemplo, o que le hagan como estas muchachas que comen, pero cortan... Lo cortan o después lo vomitan. No se ve cuando se pasan la comida. Entonces, lamento decepcionarlos, pero la mayoría de las personas que hacen Mugman y que está muy delgado no es tan disciplinado para hacer ejercicio. Hay un vato que no hace cortes ni nada y sí se lo come. Pero es que luego lo ves y es un pinche fisicoculturista. O sea, está súper mamado. ¿Cómo se llama ese güey gringo? ¿My canibalismo? Ándale, porque come... No, hay un güey igual, pero coreano. No, el que yo digo es gringo porque fue el primero. Y este vato empezó desde el 2008, un pedo así. Y el vato pronto se come 100, no, por decirlo, una cantidad, 100 Mc... Mc... Mcvergan, ¿cómo se llaman? McDonald's, pero ¿cómo se llama? Happy Meals, de los del McDonald's. Se come 100 y luego el vato se prepara y deja 2, 3 meses y sigue haciendo ejercicio para quemar esas calorías. El vato no... Al día siguiente no va y se traga otra 100, ¿sí me explico? El vato hace por competencia ese pedo. Sí, hay muchos que dicen de que... No, pues es que ese Mugman que graban que es un chingo de comida es única comida al día, pero no creo. Nada. Nada, no creo. O dicen de que solo lo hacen una vez al mes. O es como el Armando y yo que comemos porque nos odiamos. No, o sea, dicen de que es una vez al mes, o sea, son varios... Es una vez al mes nada más, o después lo vomitan o lo cortan, ¿no? Yo creo que lo más obvio es que lo cortan, ¿no? No, antes no había Mugman. Yo, por ejemplo, comía frente al espejo y decía, pinche gordo, ya cae. Y sabes que el Mugman es un mundo bien raro porque ahí está ese pedo de la morra que se acaba de morir, el Nicocado abocado, una polémica que tuvo Nicocado abocado con otra morra que la acusó. Lo que la chingan. Y luego hay uno donde no se sabe a ciencia cierta qué le pasó a esta morra, pero era una morra que se le notaba que siempre usaba manga larga, ¿no? Y de repente sí se le veían moretones. Y comía bien desesperada. ¿Qué tenía? O sea, mucha gente pensaba que la tenían secuestrada y la obligaban a grabar. Que creo que se llamaba Katie, Katie no sé qué. Katie Perry, ¿no? Que canta. No, esa es Katie Perry. Ah, ok. Katie Perry, oh my God. No, todo mal, todo mal cantado. Todo mal dicho, todo mal escrito. No, pero era de cuenta que decían que, bueno, era una teoría de que la tenían secuestrada. Y que porque estaba delgadísima, la veía así, estaba en los huesos, la pobre chava esta. Y que la obligaban. Pues de repente dejó de subir videos. De repente sí dejó de subir videos. Encontraron que se había en un cartel que decía. Y luego, bueno, creo que en su descripción acerca de, decía de que no la obligaban o algo así. O en comunidad, ya no me acuerdo, pero o sea, ya no. No, 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 escrito. O sea, ningún video sale ahí hablando ni nada. Así de, no, estoy bien. O sea, en los videos se ve desesperada, comiendo como si llevara bastante tiempo sin comer. Sin comer, ok. Y aparte de que se veía delgada y de repente se le veían moretones. Pues es que era. Pues es, y pues, como así dice. Y no se le veía la cara. Era de que la boca. Pura boca para abajo. Boca para abajo. Pues para no hacer la famosa. Y solamente la mesa. Ah, qué miedo, a lo mejor. ¿Y era coreana? No, no era coreana, era estadounidense. Es la escala, ¿no? Es buscó razón. Tiene mucho sentido. No era coreana. Dice, creo que era falso eso. Creo que ahorita la fecha ya no hace. Y se escuchaba el según, que según escuchaba una persona de fondo que hablaba. Ajá. Adrián, hoy no podré verlos en vivo, pero los TKM. No pasa nada, Walter White. Un beso en tono él. Nos vemos la próxima vez. O lo ve resumido como, como, no pasa nada. Aquí se va a quedar el stream para siempre. Yo me como una pizza grande y una rebanada de pastel yo sola. Está rico, dice la Rex. Nada, así me la pelas al chile. Yo creo que yo fácil. Yo, en lo personal, el Aldo también y yo. Yo una vez intenté comerme esa pizza que tú me trajiste del Domino's sola y no pude. Luego se la di a Brandon. Yo sí puedo comerme una rebanada, una pizza completa de lino, ¿sí, Sars, yo sola? Pero sí, bien puerca. Yo puedo, yo me puedo comer una caja de pizza, las rebanadas, las ocho rebanadas del tamaño que sea, estándar. Porque a lo mejor si me dices una toy y no sé si esas que pinches de cuadrote grandote o esas que son para fiestas, no. Pero si es una caja grande, yo sí me la puedo chingar solito. Y sin hacer move-man. Yo viendo South Park, o sea, en serio. Chiquijo gordo. Sin Coca-Cola porque me... Ya no hables tanto de comida porque no he comido. No, pero, o sea, sin Coca-Cola porque engordo. Me hemos comido desde la mañana. Por eso, pero te digo, sin Coca-Cola porque engordo luego. También mandaba clave morse con su boca. Qué rico la... La rexte mi hambre también. Qué rico la... ¿Qué más, pollito? El Aldo, pues ya es todo, Genchi. Ya es todo, se murió. Ajá, pero... Genchi, este... El contenido está bueno. Yo lo veo porque, no sé, me da hambre y digo, ah, ¿se me antoja? Yo no entiendo por qué alguien vería eso. Yo lo veo. No sé, me gustan los sonidos de... Pero sí, o sea, en video. Porque si en persona yo veo a alguien comiendo así de asqueroso, sí le doy un vergazo. Ah, pues sí. No, también en el video me dan asco. Por ejemplo, este güey café. Pero... ¿Cómo se llama? Ah, lo siento, pero ese güey me da asco, güey. Pero, ¿cómo se llama? Yo, por ejemplo, antes lo que sí... Una vez me topé. Ajá. Así ya va a ser un chingo en YouTube. En YouTube, fíjate, todavía necesitaba Twitch. De que era... De que primero empezó Justream y luego Twitch. En YouTube había una madre que era ASMR de comer. No, no es cierto. Era ASMR, como lo que hacen en TikTok. Ajá. Cuando yo subí una, había sido como un minuto. Ajá. Y luego ya caí en cuenta y dije, no, espérate, quita esto. Estás del demonio. Y ya, mejor me puse a ver al Capone, ¿no? Me puse a ver a Willyrex mejor. Porque sí me dio miedito. No. Me puse a ver, ¿cómo se llama? Al güereber. Al güereber tu morro. Deporte de contacto. Eh, Dios mío, mataron a Jenny. ¡Hijos de puta! Controla a la Adriana May porque si sigue así te va a durar un año. No, déjame en paz. Yo me controlo. La comida no me controla. O sea, empezar a cantar como la de... Esta francesa que tiene, según de que ay, es un demonio y un ángel cantando al mismo tiempo. ¡Suscríbete al canal!